Bueno, es una satisfacción muy grande poder haberle ayudado a Xiomara y que la mamá nos haya ayudado, porque también fue de gran ayuda, no entorpeció nuestro trabajo y también me pongo en su lugar, porque yo también soy mamá y como era, y era que teníamos que ayudarla de alguna manera y la cargamos en el móvil, la llevamos en el camino, haciéndole las maniobras, RCP, la nena en un momento quiso volver y no podía, y no podía, la seguimos reanimando, al momento de casi llegar al hospital la nena empieza a volver, empieza a volver y le cuesta respirar un poco, cuando me voy bajando del móvil, que esa fue la sensación más gratificante que tuve, que la nena me bajé del móvil y empezó a llorar, empezó a llorar y ya fue de mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, entregársela al médico ya fue muy bueno el trabajo de nosotros dos, de la mamá, más que nada. Sí, imagino que se te pasaba por la cabeza, un momento en que estabas concentrada, preparada también para esa situación, pero bueno, es un momento, imagino que se te pasan muchas cosas por la cabeza. Y lo primero que se me pasó es quizás verle a mi hija, que también podría haber estado en una situación igual, antes de todo mantener la calma, la calma para darle tranquilidad también a la mamá. Y sí, también después de todo esto llegamos a la comisaría y fue como un alivio muy grande, que no sé si mis compañeros se habrán dado cuenta, pero llegué a la comisaría, me metí a la cocina y al lado de la puerta sentía muchas ganas de llorar por la sensación tan linda de haber podido ayudar a Xiomara. Y ahí empezaste a caer, digamos, un poco de lo que habían hecho, ¿no? Sí, recién, recién, porque en el momento no me di cuenta de nada, solamente pensaba en ayudar a la guardista.